Hasta que al fin la elfa más querida por todos se dignó a volver. Para nadie es sorpresa que el manga de Frieren vaya a Yatus prácticamente a cada rato y en cada año. De hecho, hubiera sido un milagro que el manga no se suspendiera este año, pero recordemos que en mayo de 2024, Frieren momentáneamente puso fin a su historia en la tinta y el papel, por razones aún especificadas y de manera abrupta. Fueron tres meses de mucha espera, pero al fin se confirmó vía redes sociales que el manga de Frieren retomará el próximo 7 de agosto su publicación. O sea, dentro de poco tendremos a Frieren de vuelta con el capítulo 131. Es así que el dúo integrado por Canejito y Amada y Avesukasa nos deleitarán con más aventuras de la elfa que sin pedirlo ni quererlo, fue de lo mejorcito de la temporada pasada, en cuanto al género fantasía se refiera. Es importante resaltar que el anime adaptó todo lo visto en el papel hasta el capítulo 60. Por ende, Frieren tiene una historia para rato. Aunque al día de hoy no se dijo nada sobre una segunda temporada. Eso sí, si la memoria no me falla, el manga de Frieren llegó a España y a algunos países latinoamericanos. Ni bien si publique el capítulo 131, se espera que este sea recopilado en el volumen 14 del manga, dado a que hace poco el volumen 13 fue publicado en todo el mundo. Roguemos porque esta vez el manga dure poquito más, dado a que es desesperante que la historia entre Yatus de vez en cuando, ya que reduce las chances de una segunda temporada. Y que mínimo si el manga regresa al Yatus, este sea clemente y no pase de un mes. Después de todo, soñar no cuesta nada. ¡Gracias! ¡Gracias!